Extrañarte es mi locura, no tenerte es mi culpa Si pudiera, tan siquiera, pedirte una disculpa Decirte lo mucho que hoy me arrepiento De haberte descuidado y de no dedicarte tiempo Pero tú ya estás lejos, sé que no regresarás Una lágrima más, mis ojos derramarán Los días pasarán y los meses se irán Es difícil aceptar que jamás volverás Me haces falta mi amor, en verdad mucha falta Saber que yo fui el culpable de perder, eso me mata Pues no encuentro la calma y la alivio a esta pena Solo espero que algún día perdonarme tú puedas Como te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, hoy relance al amor Y de nuevo comenzar a vivir Te extraño a tan instante, engañarme no tiene caso No renunciaré a tu amor, ni aunque pasen cien años Yo nací para quererte, pero sé que actué mal La oportunidad que tuve, no la supe aprovechar Mucho menos valorar, ese amor que tú me dabas Nunca atendía a tus detalles Cada vez que me llamabas Te cansabas de esperar Y yo no llegaba Lastimaba tus sentimientos Y cuenta no me daba Pero ahora ya es muy tarde Y solo puedo extrañarte Comprendo que de tu vida decidieras borrarme Mientras yo me quedo aquí Viviendo entre recuerdos Extrañándote a morir En la cruz del sufrimiento Como te extraño Te extraño demasiado mi amor Y si esto es quererte, hoy relance al amor Te extraño demasiado mi amor Me haces mucha falta Pero sé que yo soy el único culpable Por eso espero que algún día me perdones Aunque nunca regreses Aún te extraño Como te extraño Me haces falta de amor Como te extraño Me haces falta